...secretario general de nuestra derecha, sección 22, compañeros. Tengo que cerrarle el micrófono, porque él viene a fijar la posición política. Es acompañado de toda la comisión política, compañeros. Y vamos a darle también el micrófono al compañero secretario de la organización, el camarada, Gabriel López Illo. ¡Viva, compañeros! Compañeros, compañeros trabajadores de la educación del sector FIRAC. Antes de darles la información en cuanto a los números FIRAC que tenemos en todo el Estado, compañeros. Tenemos que hacer públicamente un reconocimiento a todas las bases del Magisterio Oaxaqueño. A cada uno de los secretarios generales de las 788 representaciones. A cada uno de nuestros 37 sectoriales y nuestros 7 regionales que en la línea de mando están en la estructura de la Secretaría de Organización de la sección 22, compañeros. El reconocimiento en el sentido de que gracias al esfuerzo de cada una de las instancias de la estructura de este movimiento, el Estado de Oaxaca está totalmente paralizado desde las 9 de la mañana. Queremos decir que en la región de La Cañada, los cuatro sectores, arriba de 3.500 compañeros, están bloqueando el puente Colotepec y el retén de Pinotepa. En la región de La Cañada, en la salida de Oaxaca, con más de 800 compañeros. En la región de La Cañada, como ya lo mencionamos, en el puente Colotepec y en el retén de Pinotepa, más de 3.500 compañeros. En la región de La Cañada, en la región de La Cañada, en los sectores Salinacruz, Tehuantepec, Puchitán, Istepec, Matías Romero, reforma de Pineda, totalmente cerradas, todas las carreteras de la región de La Cañada, con una participación de cerca de 4.600 compañeros. En la región de La Mixteca, en los sectores de Tlaxiaco, Oaxuapan, Noxiclán, Puchlahuaca, Chalcatongo, San Mazulapan, cerca de 6.000 compañeros cerrando cada uno de los sectores. En la región de La Sierra, Villa Alta, en Villa Alta, en Islán, en la carretera de Islán, haciendo los propios compañeros, y todavía no tenemos los datos. Los compañeros del sector de Ayutla, coordinándose con los compañeros de Tlacolula, cerrando la carretera del estronje a Mucla. En Tuxtepec, en los siguientes sectores, Acatlán, Centro de Tuxtepec, Loma Bonita, Lombardo, Oaxuapan, Temazcal, Valle Nacional, de la misma manera, desde las 9 de la mañana, con lluvia, están bloqueados todos los accesos carreteros. Y en los valles centrales, compañeros, el éxito total en cada uno de los sectores de los valles centrales. En el sector ciudad, esta es la concentración más poderosa del sector ciudad, compañeros, de los valles centrales. En Tatanas, en Cinco Señores, Esla, en Electronque, de la carretera federal, la supercarretera, en Miahuatlán, en la salida de Oaxaca, en Ocotlán, en la gasolinera, en Periferia, en Miguera y en el Parque del Amor, en Tlacolula, en el Cusdeo de Tlacolula, y en Timatlán, en Reyes Mantejón, de la misma manera, compañeros, sumando un aproximado entre 12.000 y 16.000 compañeros, cerrando la ciudad de Oaxaca. Hemos de decir, compañeros, que esta actividad obedece a la respuesta nula o mínima que ha dado el gobierno del Estado desde el emplazamiento que se hizo en la Asamblea Estatal del 18 de octubre para el 30 de este mismo mes, compañeros. ¡En todo! ¡Duro, compañeros! Compañeras y compañeros del Magisterio Oaxacaño y de las organizaciones sociales, este día queda demostrado que inicia una nueva etapa en el movimiento magisterial y popular de nuestro Estado. Este día queda demostrado también la fortaleza de la sección del PIEF. Y también, camaradas y unidades del día de hoy, queremos decirles la propicción de este Comité Ejecutivo Nacional. Que vamos a decir que en un primer momento lo dijimos en compromiso con ustedes. Que vamos a arreglar toda la información como hemos estado haciendo. Que vamos a estar ahí escuchando los planteamientos y la inconformidad de ustedes, camaradas y de las organizaciones sociales. Nos vamos a dar marcha atrás como me lo enseñaron nuestros ministros en el año... en la década de los 80. Nos vamos a dar marcha atrás en combatir al nuevo terrorismo fiscal. Hoy demostramos con esta movilización contundente en todo el Estado que la sección 22 no va a permitir más engaños. La sección 22 no va a permitir represión y agresión. Hoy también queda demostrado que no existe gobernabilidad en nuestro Estado, camaradas. Con estas actividades el Magisterio de Roqueño demuestra que está más fortalecido que nunca. Este día estamos demandando y escribiendo la reivindicación de una mezcla de orden federal. No permitiremos más documentos de esta guerra de papeles que en la que nos han mantenido. Hay documentos inscritos por el gobierno federal desde el fin de hoy. Un punto es la entrega inmediata de todas las escuelas. Cosa que hasta a hoy a dos años compañeros de este movimiento ético que hicimos en el 2006 no hemos tenido respuestas satisfactorias. Estamos exigiendo también la cancelación de todos esos médicos irregulares de todos esos médicos que fueron creados por personal externo por casistas primistas y que rentan con toda la normatividad y que este es un último militario de traidores que están bajo el peligro de las escuelas del Reservo de Hordillo Morales y es el que les apareció todo el control y los camaradas. Estamos exigiendo también la cancelación de ese maldito pacto que hizo Felipe Calderón y el Reservo de Hordillo Morales que nada beneficia a los trabajadores de la educación que no resuelve el resagio educativo y que por lo contrario viene a agredir los derechos no solamente de nosotros sino de todo el pueblo. Hay compañeras y compañeros bastantes demandas sin embargo lo sustancial el día de hoy es lo que nos entreguen ya de manera inmediata el mayor número de suelos posible. Queremos informarles que este asunto de la desfuella va de la mano con esa escurra sección 59 y que es una política de altas esperas compañeros y que aquí en Lojato no le vamos a permitir camaradas. Queremos reconocer su destraleza queremos agradecer también el respaldo de las organizaciones sociales. Vamos compañeros a enfrentar este 2009 bastante desafío pero lo vamos a hacer de manera organizada lo vamos a hacer de manera conjunta lo vamos a hacer a partir de estar informando de los mentores y que a partir de las consultas como lo hemos venido realizando sea a partir de esta la base que nos indique que es el camino que debe seguir este Comisión Ejecutiva Seccional. Esta es la información que debimos de darle compañeros estamos en espera y en exigencia de la reinstalación inmediata con la Secretaría de Gobernación y ver respuestas claras en los planteamientos de este gobierno la sección 22 la diligencia y le vamos a dar marcha transamoradas Dile y adelante compañeros